Esto es insólito, lo que está sucediendo ahora mismo con esta delincuencia, mira, es fuerte. El pánico se mantiene latente en Cristo Rey, uno de los barrios más populares del Distrito Nacional. Aquí los actos delictivos y la criminalidad están a la orden del día, como explica Sandy Medina. Aquí en Cristo Rey, uno ya a las ocho y media y a las nueve tiene que trancarse en su casa, porque allí hay una banca que la han atracado cinco veces, al doblar ahí en la segunda, habían unas muchachas antiel y a todita le quitaron los celulares. Los colmados, bancas y hasta los salones de belleza no están exentos de los atracadores. Bueno, yo tengo este saloncito y yo me tranco, ¿de qué tarde? Yo bajo esa puerta y me tranco, me tranco con los clientes. A veces la gente piensa que haciendo otra cosa que estamos para poder trabajar tranquila, para no ponerle en riesgo. El cliente ni yo tampoco. Don Rafael Santiago se queja por la falta de estrategias para enfrentar con mano dura a los antisociales en los barrios. Están patrullando muy poco, muy poco están patrullando. Esos son casos que no deben de darse. Un caso así, es un caso feo, porque a cada rato que sucede ese tipo de problema. Un atracador, el que no sabe de dónde salen. Y lamentablemente el que no está en el libro es el que lleva siempre. Mira a esa muchachita, una muchachita inocente. Eso es increíble. En los últimos días han caído varias víctimas a manos de los delincuentes, quienes no solo atracan a las personas, sino que también atentan contra su vida. Juan Francisco Herrera, RNN. Juan Francisco Herrera, RNN.